¡Sí, sí, 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 sí! Producción a la voz de los Andes Autoridad en producción Suena, que suena, que suena, suena, que suena, suena, que suena, que suena, suena, que suena Esa batería, esos timbales Dándole ritmo, dándole swing Siempre galardonados Ubicándose en primer lugar En dos diferentes concursos En el escenario, en la capela Somos la banda, son sinfónicas, son el nido de Huanca ¡Ancash! Suena, que suena, que suena, suena, que suena, ese es mi tumba Racatapum, racatapum ¡Hey! 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 Oye, que asusta la zona ¡Ay! Y aquí no vamos a la zona Para todo amor Sí, 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 sí Y que levantan las manitas, a ver Arriba las chicas que han venido, solteritas, que levantan las manos arriba Y los chicos que han venido, solteritas, también así como yo Arriba las manitas, las solteras Arriba las manitas, las solteras Y los solteritos como yo, ni Pacheco Arriba los solteros, arriba los solteros El único que no levanta las manos es el nene, ¿por qué será? Ajá Muevanse, 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 muevanse ¡Ey! 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 ¡Pero qué banja! ¡Son la ni de la banja! Muevate un poquito más, pégate un poquito más, muévate un poquito más Pégate un poquito más y más y más y más ¡Sí! 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 Llegaron las jefas 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 Cerro de Paso Llegaron las jefas Mueve que mueve, mueve la colita Mueve que mueve, mueve los sombritos Mueve que mueve, mueve la colita ¡Uyayay! Y dónde está la linda gente aguanochirana Que le avanza la manita hacia arriba a ver ¡Díganos la viña! El primero de gastar su billetera ¡Sí! 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 Esta es mi pieza musical Para que nunca te olvides ¡Baila Bicumbia! ¡Baila Bicumbia! ¡Baila Bicumbia! ¡Baila Bicumbia! ¡Baila Bicumbia! ¡Guanochirana! ¡En el estilo de la banda Show Sinfónica Solanquita La Guanja! ¡Con clase! ¡Y con la garantía de producción vamos de los Andes! Ya llegaron las chicas en un de fans Ya llegó Maricruz Ya llegó Cintia Ya llegó Candy Ya llegó María Ya llegó Hortencia Llegó también Natalie Más de 25 chicas Van a respaldar a esta poderosísima banda de músicos Muchas gracias chicas Muchos han tenido que dejar su chamba Muchos han tenido que dejar su De repente sus hijitos con el papá Para venirse a bailar y gozar con la banda Pero bueno ¡Vamos a bailar! ¡Hey! 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 Música La cintura La cintura La cadera ¡ anymore! ¡ay! ¡Ay!